De brindar con alegría, dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce, va a sonar el cañonazo Cuando sean las doce, y tu barco sea ausente Dentro de mi pecho, tú estarás presente Cuando sean las doce, y tu barco sea ausente Dentro de mi pecho, tú estarás presente Porque tú dejaste tantos recuerdos dentro de mí Ni en el año nuevo podrás borrarlo de mi existir Y yo, viejo año, brindaré por ti Y yo, viejo año, brindaré por ti Ya llegó la hora de brindar con alegría Ya llegó la hora de brindar con alegría Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce, va a sonar el cañonazo Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce, va a sonar el cañonazo Cuando sean las doce, y tu barco sea ausente Dentro de mi pecho, tú estarás presente Cuando sean las doce, y tu barco sea ausente Dentro de mi pecho, tú estarás presente Porque tú dejaste tantos recuerdos dentro de mí Ni en el año nuevo podrás borrarlo de mi existir Y yo, viejo año, brindaré por ti Y yo, viejo año, brindaré por ti Ya llegó la hora de brindar con alegría Ya llegó la hora de brindar con alegría Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce, va a sonar el cañonazo Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce, va a sonar el cañonazo Radio Natividad les desea una... ¡Feliz Navidad!